Saludos a ustedes que me ven a través de FJ Directo, YouTube, Instagram y Facebook. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Tristemente tenemos que comentar, dejarles saber a ustedes varias noticias. Primero, la muerte del querido Johnny Pacheco, quien murió debido a problemas pulmonares. Ya se había anticipado por medio de su familia, estaban pidiendo oración. Y pues el desenlace en horas recientes es la muerte del querido Johnny Pacheco, una figura ligada por mucho tiempo a lo que fue el sello disquero La Fania, a gente como Celia Cruz. Es inmenso el legado de Johnny Pacheco, inmenso su participación y su figura, su imagen, cómo impactó la carrera de muchos cantantes. Así que tristemente ya no está entre nosotros, pero su legado permanece por siempre. Acá en Puerto Rico también otro querido amigo, el promotor de Salinas de Fama Internacional, Luis Antonio Rodríguez Morales, conocido en el mundo del espectáculo como Tori Conga, murió a sus 74 años en la madrugada de ayer por complicaciones renales en el Hospital Auxilio Mutuo de Riopera, según informó su hermano José Luis Rodríguez. Tori Conga fue un querido amigo, laboró muchos años también con el sello disquero La Fania All Stars, otro que hizo mucha historia con su trabajo, tocó la vida de innumerables cantantes, agrupaciones. Un legado inmenso de ambas personas, tanto de Johnny Pacheco como el querido amigo Luis Antonio Rodríguez Morales, conocido como Tony Conga. Hay tristeza, pero hay agradecimiento por el legado de ambos, su aportación increíble en el mundo de la música. A los muchachos de Límite 21, vayan nuestras condolencias a los familiares de Tony Conga, al igual que a la viuda de Johnny Pacheco, nuestros respetos. Eso es lo que está pasando en el mundo de la música, lo más reciente. Por otro lado, les informo que en las próximas horas voy a hacer pública la investigación que hice del accidente en la carretera 102, la carretera 102 entre Mayagüez y Cabo Rojo, que fue el lugar del accidente de la señora madre de Viti y Frankie Ruiz. Tengo algo para ustedes que los va aclarando, información errónea que ha salido en las redes sociales. No fue la carretera número 2 que murió en 1980 la señora madre de Viti y Frankie Ruiz. No, fue la carretera 102. Van a ver algo que voy a tratar de ilustrarles con respeto a la memoria de Doña Hilda Ruiz Estrella. Esto es lo que está pasando tanto en el mundo de la música a nivel de Puerto Rico como a nivel mundial y en FJ Directo. Estamos trabajando y seguimos agradeciéndoles a todos ustedes que nos siguen a través de las redes. Dios les bendiga.